¿Qué es lo que más me ha gustado es conocer a la señora embajadora, doña Elena Chacón, en persona y ver el carisma y la personalidad que tiene como buena costarvicense y evacuar cualquier duda con respecto a relaciones internacionales, trámites y demás que teníamos yo personalmente o los compañeros. Gracias por ver el video.